Hola, bienvenidos. Ante los problemas de escasez de vacunas que asolan Europa, Pfizer y AstraZeneca han pensado una solución. Ambas farmacéuticas van a llevar a cabo un nuevo ensayo clínico en el que van a combinar sus dos vacunas, es decir, los participantes recibirán primero una dosis de una y luego la segunda dosis de la otra y así comprobar cuáles son los resultados, si son mejores, son peores, si la eficacia es la misma o no, etcétera. Entonces, en el caso de que esta prueba finalice con resultados exitosos, esto podría agilizar los programas de vacunación en Europa y también, por otra parte, podría rebajar la tensión a la que están sometidas las farmacéuticas, ya que alguna de ellas, como sobre todo AstraZeneca, ya han anunciado que estaban teniendo problemas de fabricación y, de hecho, a la Unión Europea le va a entregar menos dosis de las que tenía previstas. Por lo tanto, ya esta semana en la Universidad de Oxford ha empezado a reclutar a los participantes y la idea es que de cara a junio ya se tengan los resultados. Según han comunicado hoy las compañías, se trata del primer ensayo clínico combinado que se va a llevar a cabo, aunque también está previsto que la semana que viene empiece uno con AstraZeneca y también con la vacuna rusa de Sputnik. Para más información relacionada con esta noticia o cualquier otra del coronavirus, ya sabéis, como siempre la podéis encontrar en Economía Digital.